hola mis amigas artesanas yo soy judy vamos a hacer el tutorial de esta decoración para un moño alto cebolla de pelo o un moño dona que le llaman también porque se utiliza con esto ven que es para hacer como una dona de cabello y entonces esto iría alrededor decorando ven entonces para hacer esto esta decoración estoy utilizando fieltro ven son círculos de fieltro y elástico que es lo que iría en el medio solamente no hay ni que pegar nada entonces las medidas serían círculos de 4 centímetros en total serían 23 para esta medida de elástico y el elástico mediría 0.5 por 15 centímetros y medio miren el elástico es igual que este un elástico regular de costura y yo cuando lo corto lo que hago es que con un encendedor el aire me está dando y le quemo esas puntitas para que no se me deshilache pero bueno esto es para las muchachas que están empezando entonces ya una vez que tengamos recortado el círculo yo lo voy a doblar a la mitad y le voy a dar dos piqueticos en el centro que es por donde pasaría el elástico dos piqueticos chiquitos no importa que no queden parejos entonces déjenme quitar aquí estos dos para que me quede y entonces en la punta del elástico si se aquí ya puse el alfiler de nuevo ven y entonces pase el fietro si se dan cuenta todos los pliegues del centro del círculo van a quedar aquí y la otra parte hacia afuera miren cómo queda el elástico se ve ahí pero obviamente después no se va a ver el elástico voy a poner esto de nuevo porque ahorita el alfiler me hizo un atentado ven y ahí lo pasan súper rápido y voy a hacer este de nuevo ustedes pueden poner el combinado es súper bonito verdad que es algo fácil y súper bonito ven ahí ya los puse todos son 23 miren cómo quedaría entonces ya cuando terminen yo lo que voy a hacer es que lo voy a coser si ustedes quieren lo pueden pegar pero yo prefiero coserlo porque como esto se va a estar estirando pienso yo que va a quedar un poquito más fuerte si lo coso entonces voy a poner un elástico encima del otro miren ve una punta y se enfoca bien la cámara una punta encima de la otra y obviamente lo voy a coser voy a coser por aquí para que me quede el nudo por dentro y ahí vamos a darle a coserlo bien para que quede bien fuerte vamos a coser por toda la punta aquí donde está el elástico y miren chicas ahí ya cosí se enfoca bien miren ven ahí cosí ya el empate de los elásticos realmente uní un poquito más no solamente la puntica para que quedara bien fuerte y entonces ahora vamos a rodar todo el fiestro si ustedes quieren pueden poner un poquito más de fiestro para que quede más como tupidito y entonces ahora vamos a ir acomodando entre una entre un círculo de fiestro y otro uno se echa hacia adelante o sea y otro hacia atrás perdón y así es simplemente para que que esta vuelta o sea esta decoración coja una vuelta diferente y no sé algo nuevo algo diferente y es súper fácil de hacer ven lo van poniendo así uno diferente al otro sea más para atrás más para así como si fuera un patrón y bueno se ve bonito yo lo veo bonito y algo 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 más para hacer vamos a ver si aquí me queda bien yo creo que este es muy grande y el elástico que hice es muy estrecho me quedo muy chiquito yo creo para que está esta dona sí bueno me lo voy a poner aquí en la mano y ahí ustedes ven cómo va quedando ven si lo ponen así parejo va a quedar así parejito si lo ponen uno más atrás que el otro se va a ver diferente y bueno mis amigas este es todo por hoy algo sencillito y no sé un poquito creativo y bueno mis amigas bellas hasta el próximo tutorial bye